Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. Denuncian que Marcos Roberto de Almeida, alias el Tuta, líder de la organización criminal denominada Primer Comando Capital de Brasil, fue secuestrado en Bolivia por su misma facción. Así lo indica el portal UOL de Brasil a través de su periodista Josmar Jocino en un reporte que asegura que el secuestro del Tuta se dio en territorio boliviano y que además esta información está corroborada por las fuerzas de seguridad de Brasil. Por su parte, el gobierno niega rotundamente que se haya dado algún secuestro de un extranjero en territorio nacional y mucho menos de un criminal. El ministro de gobierno Eduardo del Castillo afirmó que esa información difundida por el periodista Josmar Jocino del portal UOL falta a la verdad y que ningún extranjero fue raptado en territorio nacional como escuchamos a continuación. Esta es una información que falta completamente a la verdad. Vemos que se están utilizando supuestos, supuestos y no estamos siendo objetivos con la información. Queremos manifestar que no existe ningún secuestro actualmente dentro del territorio nacional ni de ninguna persona extranjera ni tampoco de ninguna persona de nacionalidad boliviana. Por su parte, el diputado de Creemos, Erwin Bazán, manifestó que la información del secuestro de un miembro del primer comando capital de Brasil es preocupante porque confirmaría la presencia de cárteles en el país y el narcotráfico puede sobrepasar al gobierno. Asimismo, Bazán recuerda que en su momento el ex ministro de gobierno, Carlos Romero, confirmó la presencia de cárteles en el país y por tanto le pide al ministro no ocultar la realidad como escuchamos a continuación. Yo invito al ministro del Castillo a que deje de esconder la basura debajo de la alfombra, a que deje de tener esa actitud de negación. Negando la realidad no va a poder intervenir de manera efectiva en la lucha contra el narcotráfico. Entiendo que la única razón por la que niega la realidad es por razones políticas. El ex ministro Romero admitió la presencia de carteles en Bolivia, incluso fue mucho más allá. Dijo que estos carteles tenían sus propias operaciones, sus propias fábricas de droga en Bolivia y por supuesto sus propios métodos de transporte, seguramente en asocio con las diferentes líneas que hemos identificado el día de ayer y que hemos comunicado públicamente. Entonces la pregunta es, ¿quién dice la verdad? ¿El ex ministro Carlos Romero, ex ministro de Evo Morales o el actual ministro de gobierno Eduardo del Castillo, ministro del presidente Arce? Uno de los dos está diciendo la verdad y otro de los dos está negando la realidad. En cuanto al caso Narco Audios denunciado por Evo Morales, el ministro de gobierno Eduardo del Castillo rindió un informe oral ante la Cámara de Diputados e indica que las investigaciones están en curso pero que aún no hay detenidos como escuchamos a continuación. Al respecto debemos manifestar que supuestamente el presunto operativo que se habría efectuado el pasado 25 de marzo a la cabeza del señor Terán, habría acompañado un capitán que sería el mismo que habría estado en el operativo efectuado el pasado 5 de abril, efectuado por otros efectivos policiales a la cabeza del ex director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. No obstante, también debemos manifestar que las unidades operativas de UMOPAR de todo el trópico cochabambino han realizado todo un patrullaje y un barrido a toda la zona de Valle Exacta y solo habrían encontrado estas cuatro fábricas móviles al interior del departamento de Cochabamba. Hemos comenzado la reestructuración dentro de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Hemos evidenciado que existen efectivos policiales que desempeñan funciones 2, 3, 4, 5 e incluso 12 años al interior de la FLN van a ser removidos al interior de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. No obstante, existen talento humano, profesional, que tienen las capacidades y cualidades al interior de la FLN, que tienen 5, 10, incluso 15 años al interior de la FLN, pero día a día muestran resultados al pueblo boliviano. Por tanto, vemos un demérito sacar a estos efectivos policiales dentro de la FLN. El diputado de Creemos, Ervin Bazán, sobre este tema lamenta que hasta el momento no hayan detenidos y que no se cite tampoco a declarar al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, que fue acusado por el exjefe antidroga Erick Terán, también sindicado en este caso. Además, el diputado opositor critica que no se cite tampoco a Evo Morales para declarar siendo él quien denunció el hecho, como escuchamos a continuación. Las respuestas del ministro de Gobierno han sido completamente insuficientes, respuestas vagas en realidad, vagas a todas las preguntas. Responde con generalidades el ministro y la realidad es que hasta la fecha, en el caso Narcoaudios, no hay detenidos. No hay detenidos. No hay un solo detenido en el caso Narcoaudios. Esto es un escándalo. Y dígame, si esto no es encubrimiento, ¿qué cosa es? ¿Cómo puede ser que el aparato del Estado no haya detenido a una sola persona en el caso Narcoaudios? Habla de la autoría de los audios. Se le preguntó sobre la autoría de los audios. ¿Quiénes son los autores de los audios que aparecen? No, no se sabe que no tenemos en el país los medios técnicos para verificar la autenticidad de los audios y la identidad de las personas involucradas en estos audios. Entonces siguen siendo respuestas vagas. Resulta que Evo Morales sale con unos audios, ¿no es cierto? Pero Evo Morales no forma parte de los denunciantes. Evo Morales tiró la piedra en el tejado del ministro de Gobierno y el ministro de Gobierno no es siquiera capaz de, vamos, pedirle, aunque sea de forma amable o con cartita notariada, como sí lo hace contra diputados de oposición, de que sea parte denunciante. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en cuanto a los casos de corrupción en la policía, indica que la anunciada reestructuración ya inició y se proyecta decretar tres leyes para cambiar la imagen de la institución, como escuchamos en las siguientes declaraciones. La reestructuración de la policía boliviana ya ha iniciado hace un par de meses atrás. El pueblo boliviano, a través de su representante de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha aprobado la Ley de Carreras Generales y Ascenso de la Policía Boliviana. La siguiente ley que viene para la policía boliviana es la ley del plan de carrera de la policía boliviana. La tercera ley es la ley de evaluación y desempeño al interior de la policía boliviana. La cuarta ley es la ley que va a dejar sin efecto a la ley del régimen disciplinario de la policía boliviana y tendremos un nuevo régimen disciplinario donde se pueda sancionar al mal policía y se pueda absolver a cualquier buen policía que está siendo involucrado injustamente en un proceso. El dirigente de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUDCB, Humberto Claro, sobre este tema pide que se dé una profunda reforma en la policía y califica de idiota la declaración del comandante Johnny Aguilera que afirmaba que la policía es mejor que el FBI, como escuchamos a continuación. Hacen el ridículo verbal haciendo estas afirmaciones, realmente idiotas, diciendo que son mejor que el FBI o afirmando. Creo que el comandante general cada vez más que sale a hablar realmente causa risa, causa rabia, causa realmente indignación por esas declaraciones que está haciendo el señor comandante. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer con la policía, la policía realmente está, es un lastre, siempre supimos que la policía realmente estaba un lastre antes del golpe, después del golpe. La policía es impresentable en este momento y nosotros decimos, bueno, suponemos que vendrán personal realmente honesto, ¿no? Es decir, ¿dónde van a ir todos estos elementos que están comprometidos con el robo de vehículos? ¿Dónde van a ir esos policías? ¿Los van a sacar de la institución? ¿Quiénes son los policías que van a reemplazar a esos policías? Realmente no tenemos de dónde escoger. Entonces, lo que significa que tiene que haber una profunda reforma policial, que por las estupideces y por la actitud mafiosa de la policía, elementos de otros países, que en este caso de Chile, se metan en nuestro país y nos digan en nuestra cara, ustedes tienen este tipo de elementos de corrupción que se están haciendo, además en su cara. La policía realmente está haciendo quedar mal a nuestro país y a nuestro gobierno. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Será hasta un próximo compacto con más Noticias de Bolivia. ¡Gracias!